Déjame besarte otra vez Y en arte de mi ser Tengo tanta, tanta sed De conocerte Tu nombre conecta al cielo Una estrella finita Bajo el horizonte Te encuentro Tormiga Y conocerte quiero Me han dicho que eres bonita Tus besos adornan Las faldas de los cerros No sé si quisieras Caminar en silencio Viendo el manto perfecto De nuestra amor Nuestro amor Lento como el sol Apareciendo en ti Como la luna bajando Por tu espalda Lento como el sol Apareciendo en ti Como la luna bajando Por tu espalda Tengo abierto los ojos Por el vasto espacio sideral Y no sé si me hicieras Caminar en silencio Tengo el manto perfecto De nuestro amor Nuestro amor Nuestro amor Nuestro amor Tengo abierto los ojos 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 Lentó como el sol amaneciendo en ti como la luna ganó tu espalda Lentó como la luna ganó tu espalda Lentó como la luna ganó tu espalda